Ahora bien, el último tema trata de esto, de integrales dobles. Todo lo que vimos anteriormente en la derivada parcial, era el respecto de cómo saber derivar respecto a una sola variable, ¿se acuerdan? Que era respecto a x o respecto a y. Todo era para poder llegar a esto. Así como aprendimos a derivar respecto a x o respecto a y, es porque vamos a, como veis aquí, integral con respecto a x. Pues ahí pueden ver cómo está formada esta integral, que dice f de xy es igual a integral f de x de 2y. Voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Entonces, si me muevo para acá. Gracias. 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 Ahora, todo lo que les enseñé anteriormente en las clases pasadas, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Lo pongo aquí azul. Por lo siguiente. Aquí voy a integrar, ¿no? Pero respecto a qué voy a integrar, muchachos. Respecto a x o respecto a y. Eso me lo dice el diferencial. Ahora sí vuelvo a preguntar. Respecto a qué voy a derivar entonces. Digo, integrar. Ajá. Para x. Exacto. El diferencial me dice, aquí voy a integrar, dice dx, si dijera dy respecto a y. Ok. En este caso dice dx. x. Entonces, todo lo que no sea x, ¿qué es? Una constante, ¿no? Entonces, si yo reescribo esto, si todo lo que no es x es una constante, quedamos que las constantes se ponen fuera de la integral, ¿no? Entonces, número uno, el dos es una constante, sí o sí, y se saca como siempre. Ahora, si voy a derivar, perdón, si voy a integrar con respecto a x, quiere decir que la y, es una constante, y las constantes, pues, es aquí. Y ya me quedaría nada más la integral de x, de x. Ahora sí es 2y, que está afuera. ¿Cuál es la integral de x? O x a la 1. Sería por x a la 2. sobre 2. Ok. Lo único que integré fue la x a la 1, que es la x a la 2 sobre 2. Ya finalmente, se elimina este 2 con este 2, y me quedaría x cuadrado por y. Perdón. Dígame. Y también lo escucho cortado. Bueno, usted, ¿ustedes lo escuchan cortado a los demás, o nada más es Roxana? Me parece que nada más es Roxana. Y me parece que igual, porque intenta que me dijo lo escuché cortado. No, yo te lo hago. Sí, Roxana. Pues bueno, continuamos, ya con esto último. O sea, lo que vimos de derivadas parciales, lo que me interesaba que ustedes supieran era cómo integrar, perdón, derivar respecto a una variable. En este caso ya vimos que si vamos a derivar respecto a una variable, saco lo demás como constante y al final integro, ¿no? Y esto fue puro pasos, este, geográficos, donde elimine este 2 con el 2 de abajo, y me quedó y por x cuadrada o x cuadrada por y, ¿no? Reversamos al libro, vamos a ver el libro que nos decía. Y dice así, dice 2xy, saco la y como constante, aquí le faltó sacar el 2, pero aquí integra el 2x que al final le va a dar x cuadrada y al final x cuadrada y. Ahora me falta algo muy importante. ¿Qué fue lo que me hizo falta? Quedamos aquí mi resultado. Aquí se me borró. El resultado era x cuadrada y, ¿se acuerdan? ¿Qué me hizo falta? Lo que les repetí que es todo el cuatrimestre, más... Y listo. x cuadrada y más c, es la misma respuesta que está en el libro, x cuadrada y más c. ¿Ok? Entonces, es una integral, iterada se dice, o se llama, cuando lo hacemos... se escucha cortado. ¿Se escucha cortado ahí? A mí sí, no sé. ¿Y a los demás qué onda? Sí, se escucha cortado, ahora sí. Ay, no, pues ahí no puedo hacer nada. ok. ¿Me escucha mejor ahí ya? ¿Se escucha cortada? Sí, va. Vamos ahora a ver lo que es la integral de una integral. Suena raro, difícil, pero lo siguiente. no, este no. Este no me gustó. Este es el mejor. No, sí, vamos a jugar con este. Aquí está, vamos a jugar con este de aquí. esto que tengo aquí es una integral doble, o la integral de una integral, ok. Esto, se puede escribir de una forma así. Como la integral de una integral, ok. Es una integral doble, ¿va? Entonces, voy a poner aquí dentro, a ver, así, voy a dibujar una integral doble y una de cada color para poder distinguir. Ahí está. Adentro de esas integrales, ¿qué va a haber? Pues va a haber una función, ¿no? Voy a ponerle aquí, de xy. Recordemos que ahora vamos a manejar las dos variables, ¿no? Ahí está. Y después, voy a poner, no sé, primero el diferencial de uno, que les parece el dx y después el dy. Ok. Esto yo lo acomodé, este dx y dy, yo lo acomodé como a mí se me antojó. Puede estar al revés, el dy antes y el dx después. ¿Qué quiere decir esto? Pongan atención aquí. Quiere decir que esta integral roja se va a integrar con este diferencial rojo que está acá y esta integral verde se va a integrar con este diferencial que está aquí. ¿Lo ven? ¿Qué quiere decir? Que el integral más cercano a mi integral que está más cercano a mi función, o sea, estos dos, se van a integrar hasta el final y los externos, perdón, extremos o externos también, se van a integrar primero. Ok. Vamos a ver el ejemplo y eso sería así. Entonces, primero, entero, lo da fuera y luego lo da adentro. Vamos a poner aquí una función cualquiera, ¿no? Vamos a ponerle aquí un, que aquí sea un, una, x cuadrada más y, así nada más. Repito, ¿qué va a ser lo primero que voy a integrar? Los extremos. Número uno y número dos. Ok. Los primeros extremos y los extremos es respecto a y. Ok. Porque es la primera diferencial que tengo afuera junto con la roja. Entonces, empieza de la siguiente forma. un momento ahí. Aquí está. Ok. Aquí tuve un error yo. No es la segunda, sí. Al contrario. primero es la de adentro y posteriormente los extremos para afuera, ¿no? Quiere decir que primero voy a resolver la verde o la que está más cercana a mi función y por último la roja. Entonces empiezo con la verde. Voy a poner aquí el color verde. Entonces, es respecto a x, ¿no? El de x entonces voy a integrar esto respecto a x. Todo lo que no sea x lo saco. Ok. Me quedo con mi integral roja. Luego pongo mi integral verde que es la primera y ahora sí. Bueno, antes de dibujarla quedamos que ¿qué? Que es respecto de x entonces la y es una constante. Entonces saco la y que es constante por este diferencial. Ahora sí hago la integral de x cuadrada de x. Y no olvidar el de y que está aquí. Ok. Imaginariamente aquí podemos tener o tenemos unos paréntesis. que me están separando las integrales. Ok. En este caso lo voy a poner aquí para no perdernos. Pero si no los pongo con oscuros colores o sabiendo que son integrales diferentes, este que está fuera de la integral podemos distinguirlo, ¿no? Ahora, antes de resolver lo rojo pues resuelvo lo verde. ¿Cuánto sería la integral de x cuadrada? ¿Sería cuánto? x al cubo sobre 3. Ok. Entonces ya al final me quedaría igual a la integral de pongo de verde lo que me dio voy a sacar número 1 un tercio porque saco un tercio porque es ese 3 lo voy a sacar ok de la integral ok por eso saco un tercio y ahora ¿cómo me queda aquí? x bueno, más fácil voy a ponerlo tal cual x a la 3 sobre 3 por y de y ok entonces ahora sí saco la constante si voy a derivar perdón si voy a integrar respecto a y todo lo que no sea y es una constante entonces las constantes se sacan de mi integral como siempre hemos hecho se acaba en un tercio y en este caso saco la x al cubo ¿por qué? porque si derivo respecto a y repito todo lo que no sea y es una constante y ahora sí me quedaría integral de y de y la respuesta de eso ¿cuál es? sería x cúbica sobre 3 que multiplica al integral de y a la 1 sería y cuadrada sobre 2 y ambos están multiplicando y listo así me quedaría mi resultado ¿puedo simplificarlo? si he simplificado me daría ¿cuánto? para que el 3 sea 6 multiplico por 2 entonces me daría 2x cuadrada no mentira sería es una multiplicación una suma es multiplicación los de arriba por los de arriba los de abajo por los de abajo entonces me quedaría x3 y cuadrada sobre 3 por 2 6 y listo mi integral doble de esta función que yo inventé es ese resultado ¿ok? x3 y cuadrada sobre 6 entonces más o menos entendió la idea de lo que ando haciendo así como aprendemos a derivar respecto a una letra aquí vamos a aprender a integrar respecto a otra letra ¿no? ¿ok? les voy a dar 3 puntos finales ya y la última clase aquí resuelva la de arriba ¿ok? les dejo esta como ejemplo nada más voy a mover esto para tener espacio así para acá ahí está y esto pues igual aquí está ¿no? que de hecho así no es ahí está entonces la de arriba va a estar más fácil y nada más se los voy a acomodar ¿ok? ah pues ahí está nada más tiene que ignorar esos pedazos de aquí y listo ahora sí tenemos integral doble de esta función recuerden ahora va a ser una integral definida y así vamos a hacerla para ser una integral definida ¿tienen dudas hasta aquí? ¿algo que decir? está bien tirado está bien tirado entonces continuamos con esta dice que es 2 ¿ok? ya está acomodada entonces primero ¿qué voy a hacer? primero tengo que integrar el primer pedazo de adentro que es esto toda esta función que es y respecto a y ¿ok? entonces tengo que este de integrar respecto a y me brinco para acá pongo de rojo la integral de afuera es definida la del 1 al 2 y ahora sí integro dice que respecto a y todo lo que sea lo que no sea y es una constante ¿ok? en este caso el 2x cuadrada es mi constante ¿no? y también es 2 entonces aquí voy a hacer algo voy a hacer bueno voy a poner la flecha nomás la voy a describir de la siguiente forma antes de integrar entonces yo voy a poner aquí así afuera de mi integral esto va a ser la integral doble que va a ser este voy a poner esto no confundieron un corchete gigante ahora sí tengo que es la integral de y a la menos 2 saco la constante que es no me va a caber ahora tengo que hacerlo más delicado ahora sí más delicado es la integral no está muy delgado no la integral de 2x al cuadrado lo sacamos porque es una constante repito porque es una constante porque estamos integrando respecto a y o con el diferencial de y quiere decir que yo no me voy a fijar en las y todo lo que no es a y se sale de la se convierte constante y lo saco de la integral entonces aquí respecto a y de ese término nomás está esta y que está aquí entonces todo esto que está acá el 2x al cuadrado se sale como 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 qué como constante pero ahora sí aquí le pongo que va de la del 1 al x ojo eh aquí ya no es un número aquí es una x ahorita vamos a ver lo que sucede la integral de que va a ser vamos a borrarle un poquito por aquí esta y la integral de que va a ser de y y a la menos 2 luego sigue la integral definida 2 me queda la pura y y va igual de podemos salir con esto integral de y y todo esto no olvides que también me acompaña aquí el de y y aquí también va el de y ok porque ese de y que está aquí afuera multiplica a este y a este de adentro y ahí está mi queridísimo de y ahora cierro esto y tengo que evaluarlo del 1 a la x ok y no olvidar que después que haga eso tengo que volver a integral con respecto a la x ok vamos a apresurar el paso y ahora sí tengo afuera tengo afuera este que es el de de 1 al 2 y lo de verde lo resuelvo de un solo paso ok voy a ponerlo así entonces sería aquí 2 x cuadrada para ese resultado o la integración de y a la menos 2 sería ¿cuánto? y a la menos 1 sobre 1 ¿verdad? así se integra la y a la menos 2 porque le sumamos 1 a la potencia y lo que nos dé lo ponemos abajo como denominador y listo esto nos da un resultado que lo voy a resolver voy a ponerlo voy a moverlo aquí esto esto no lo voy a moverlo aquí abajito y lo voy a resolver para ya ponerlo escrito directamente lo ponemos ya de color azul y dibujamos 2x al cuadrado por y a menos 1 esto me quedaría como como menos 2 x cuadrada sobre y ¿por qué sobre y? porque esta cuando pasa para abajo para que se vea positivo me queda ya la 1 que es así ¿no? y este menos obviamente le pertenece este 2 no este menos le pertenece al de abajo ¿ok? solo que pues no vamos a ponerlo abajo para que no haya broncas luego se le va a sumar más voy a poner esto aquí abajito que es de esa parte de ahí ¿no? y además ya lo voy a borrar venimos de donde salió mi resultado lo borramos aquí se me fue una pata de la de la y de hecho que es x menos de y ponemos esto de abajo ¿en qué estábamos? así aquí más lo que esté menos yo podría ponerlo arriba porque voy a hacer aquí una resta en medio este menos recordemos que es el menos del menos 1 que estaba abajo más 2 derivada de integral de y a la 1 sería y a la 2 sobre 2 y el 2 de abajo cuando esta se elimina entonces me quedaría la pura y a la 2 más ¿dónde está? más y a la 2 y listo pero recordemos que todo esto está evaluado del 1 a la x del 1 a la x y al final de x ¿ok? ya casi por último entonces tengo que evaluar ¿se acuerdan? que era evaluar era evaluar en b y restarle la evaluación en a ¿se acuerdan? entonces evaluamos en b todo esto todo lo que sea y lo voy a convertir por x ¿ok? entonces me quedaría menos 2x cuadrada sobre x más x al cuadrado todo esto menos menos ¿se acuerdan cómo hacemos las inferiores definidas? que la fórmula era f de b menos fa la fórmula que estoy utilizando aquí borramos este cachito menos ahora sí ahora lo mismo pero lo sustituyo por un 1 todo lo que es y menos 2x sobre 1 sería así menos 2x al cuadrado sobre 1 más 1 al cuadrado 1 y listo resuelvo voy a borrar obviamente todo lo de abajo y este ejemplo lo voy a borrar también y sería como todo esto de acá ¿ok? ahí está luego esto lo traigo para acá abajo esta no resuelvo lo de adentro esta x con la de arriba se elimina al cuadrado y elimina la x de abajo ¿ok? y ya me quedaría integral del 1 al 2 de primer paso tengo el menos 2 x menos 2 x más x al cuadrado menos por menos da más 2x al cuadrado positivo sobre 1 pues me queda igual más 1 ¿ok? lo único que puedo hacer es estas dos sumarlas ¿cuánto me da? 3x al cuadrado ¿ok? entonces esta suma la elimino porque son términos semejantes antes lo sumo lo elimino y mejor subo este 3x al cuadrado que es positivo y aquí lo pongo su signo ¿no? más 3x cuadrado todo esto por dx ¿qué quiere decir? que voy a tener mi última integral de esta forma ya que se terminamos mi última integral de esta forma que sería así integral integral de menos 2 x de x es esta luego luego si esta de aquí más 3 integral de x al cuadrado y esta que está aquí de x y por último más 1 que es más integral de únicamente de x ok no olvidar que todo esto está evaluado del 1 al 2 ok quedan 2 minutos de esta clase digo de esta de la llamada esta dudas con esto para cerrarlo volver a abrir y terminar este ejemplo que ya casi acabamos para que vean cómo va a ser la tarea bueno si no hay dudas de una vez les digo que la tarea bueno tengo foto a esto porque si no se me va a borrar ahí está ahora sí les digo que la tarea 2.3 bueno hasta aquí dejamos ahorita y no continuamos ok nos quedamos en esta parte de aquí nos falta integrar esta esta y esta y al final sumarlas o restarlas y evaluarlas para tener un resultado que va a dar 1 al 2 ok entonces aquí nos quedamos vamos a ver la pantalla ok ahora me cambio para acá dónde están dónde es aquí y ahí está la tarea de esto que estamos haciendo ahorita es esta la 4.4 van a encontrarla en la plataforma que está disponible y tienen de aquí hasta el domingo para mandarlo ok domingo a la medianoche y que viene en esa tarea viene lo que estamos viendo ahorita integrales dobles e integrales parciales ok así como las derivadas parciales no parciales pero eran derivadas de respecto a una variable y la 2.3 que tenemos anteriormente esta es la de las integrales parciales y tiene igual hasta el domingo ok son las únicas tareas que hay pendientes de aquí al domingo ok yo entrego calificaciones el lunes por lo tanto el domingo corte califico 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 y el lunes entrego las calificaciones ok así que de ustedes depende entregar las tareas pendientes únicamente son dos repito la 4.3 y tienen hasta la medianoche del domingo o sea dos días y doce horas y también tienen la 4.4 que es igual para el domingo a la medianoche tienen dos días y doce horas ok únicas tareas pendientes ahora sí se va a cerrar la clase los vuelvo a ver aquí misma clave mismo todo ok paso lista y terminamos el problema sí fuerte y claro excelente me estoy asando ok nos quedamos en la parte de aquí abajo donde me daba menos 2 bla 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 tengo que resolver esta de aquí entonces ya sé qué voy a hacer a ver de hecho sí puedo hacer eso he descubierto muchas cosas aquí en el computador y funciones a ver a ver a ver aquí estás y listo ya tengo más espacio sí un pro para esto ya qué les parece ¿no? ahora bien por último en que estábamos aquí resuelvo resuelvo esto y cuánto me da sería integral de x sabemos que es x cuadrada sobre 2 y el 2 se elimina con este menos 2 entonces me quedaría no sé mis colores el color rosa para que no lo extrañen menos x cuadrada repito si yo integro esta x a la 1 me daría x a la 2 sobre 2 el 2 de abajo se elimina con este 2 y me quedaría menos por x cuadrada menos x cuadrada ok ahora dice más 3 cuál es la integral de x cuadrada sería x a la 3 sobre 3 entonces ese 3 también se elimina entonces me quedaría x cúbica y por último tenemos la integral de diferencial de x con respecto a x sería más x y listo ya nada más por último esto lo evaluamos del 1 al 2 ok y cómo hacemos eso sería digamos este es igual a b y este es igual a la letra a y recordemos que la fórmula que nos decía que es f b menos f en a esto para poder sacar la integral definida ¿no? que va de a a la b la fórmula que ya tienen que conocer ¿no? nomás se la recuerdo ahora sí voy a ir hasta acá hasta arriba alguien hará en el chat vamos a ver qué es lo que necesitan está bien está bien el show te va a pasar lista antes de terminar esto y por último este tenemos esto que sería nada más sustituyó en b y lo dan a si sustituyo en b sería 2 al cuadrado sería 2 por 2 4 menos menos 4 más 2 al cubo 2 por 2 4 por 2 8 más x que vale 2 todo esto voy a restarle todo mi resultado de acá que sería ahora en a 1 al cuadrado 1 menos 1 más 1 al cubo pues 1 más 1 pues 1 ahí está ok puedo sumar todo lo de este lado si menos 4 más 8 4 más 2 6 menos ven lo bueno esta sumatoria de aquí cuánto me da menos 1 más 1 se elimina más 1 aquí me voy a dar 1 por menos menos 1 6 menos 1 5 y listo todo el resultado de mi integral doble evaluada en esto de todo esto paso por paso que hicimos primero con respecto y que está aquí tapado y lo con respecto a x que está aquí todo este resultado me llevó a 5 dudas con esto muchachos hola si me escuchan o no sí y listo esa es la manera en que se resuelve un integral doble ya resolvimos 2 y listo ahora bien este la tarea que les dejé la 4.4 recordemos hay únicamente dos tareas pendientes ambas para el domingo a la medianoche ok la 4.3 que está más light que son las puras derivadas como se dice derivada por partes o derivada como la hicimos parcial de primero respecto a x y de respecto a y está más light y luego viene la otra tarea que es la 4.4 que es respecto a esto que acabamos de ver ahorita pero creo que me pasé un poquito de lanza y os voy a dejar menos problemas ok por ejemplo ahorita ¿tienen dudas con esto? ¿de dónde surgió algo o algo por el estilo? ¿no? 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 ¿sí? ¿o no? ¿sí? ¿o sí, sí, no? estoy aquí viendo algo sería más 1 más 1 a menos 1 ¿sí, no? ¿sí, no? ¿sí, no? está pensando en algo aunque no lo crean sí, de repente pienso ajá de hecho estoy bien 8 y 2 ajá ok ya quedó resuelto y listo mi resultado es 5 ¿no? ahora bien en lo que estaba a ver aquí dice sí ahora si no hay dudas con esto igual ya quedó grabado los problemas de la tarea son exactamente iguales o más fáciles que este aquí me pasé de lanza porque eran dos funciones ¿no? tenemos que separarla y aparte eran dos integrales en la de la tarea nada más viene una sola función ¿no? digamos nada más viene esto y tienen que derivar respecto a x perdón, integral y después respecto a y ok no tiene pierda el chiste es que sepan derivar e integrar ok y ahora respecto a una sola variable ahora me muevo para acá y aquí entonces pendientes tenemos únicamente a ver si ese malito perro voy a esperar disculpen pendientes la tarea 4.3 y la tarea 4.4 ambas para el domingo 16 de agosto a la media noche ok ok o sea que el día domingo tienen todo el día de hoy todo el día del sábado y todo el domingo hasta las 11.59 para entregar la tarea ok ahora la tarea 4.3 es de derivadas este parciales sí derivadas por partes ¿acuerdan? que hicimos y la tarea 4.4 será integración integral integrales dobles e integrales parciales podría decirse o sí parciales porque no es por partes parciales o iteradas que es las que vimos ahorita ¿no? que es como las derivadas parciales que es de respecto a una sola letra ¿no? y son mis únicos pendientes que tengo de aquí al domingo ¿ok? las otras tareas que ya alcanzaron a enviar acuérdense que les di un día hasta el domingo pasado para que las entregaran y ya no puedo hacer más ¿no? les abrí las tareas para quienes les interesó enviarlas para quienes pudieron y con eso se va a evaluar ¿ok? si ya no las pudieron entregar en tiempo y forma ni modo si ya no pudieron entregarlas en la segunda oportunidad que les di para entregar ya no puedo hacer nada ahora sí nada más concéntrense en estas dos ¿ok? ya no piensen en el pasado ya no piensen en qué pudo haber hecho qué pudo haber hecho qué no pudo haber hecho qué hice qué no hice ya no ahora nada más concéntrense en estas dos ¿ok? pueden enviármelas tiene que ser individual cargarlas a plataforma el método puede ser no sé reúnense tres Juan Luis y Pedro por ejemplo y resuélvalas la tarea no les va a llevar yo creo que máximo dos horas máximo y tienen dos días y doce horas para entregar la tarea entonces pueden invertirle una media hora ahorita una media hora más al rato unos 20 minutos en la noche 20 minutos en la mañana y así poco a poco por lo menos resuelvan una una cada rato que se las atoje o si ya agarran digamos este la viada agárrense las orillas todas las que puedan ¿ok? cualquier duda pueden preguntarme sí pero intenten hacerla por ustedes mismos o sea la duda que yo voy a resolver es cómo decirle cómo hacerlas si tienen dudas con alguna integral intenten hacerlas o preguntan al compañero oye Juanito Pérez ¿cómo lo hiciste? ay yo lo hice de esta forma oye Lupita Rodríguez ay yo lo hice de esta forma y ahí ven arman una integral con las ideas de sus compañeros o arman una con las ideas propias y compártanla ¿ok? el chiste de esto es que les aprendamos todos por igual ¿ok? este último tema no hace tanta relevancia si lo es les va a ayudar mucho mate 3 que es lo que sigue pero mate 3 o cálculo ¿cómo se llama ese? cálculo vectorial supongo que es que van a darles o ecuaciones diferenciales va a venir de esto pero si ustedes llegan por lo menos sabiendo integrar o sabiendo lo que es una integral definida y cómo hacerla con eso tienen todas las de ganar ¿ok? ya lo que es estos integrales parciales e integrales dobles o integrales iteradas va a ser con que van a comenzar el siguiente cálculo ¿ok? pero igual van a refrescar porque tengan una probada de esto pues ya tienen más o menos una noción de qué es lo que se aproxima o de qué es y todo lo que sacamos ahorita de integrales dobles es para sacar volúmenes de montañas no son integrales normales son dos dimensiones únicamente calculamos áreas pero son integrales dobles o triples calculamos volúmenes ¿ok? entonces hasta aquí concluye el curso de cálculo este es que a cálculo integral para ingeniería industrial presencial ¿qué onda? dudas comentarios quejas cualquier cosa es bienvenida pero digan algo ¿eh? no pues ninguna duda ningún comentario ni ninguna queja así todo bien todo fácil todo bien tranquilo relajado eso me suena me suena bien pero demasiado bien que algo está mal ¿no tienen alguna duda? queja algo bueno algo malo cualquier cosa por mi parte no solo que en algunas integrales digo en algunas integrales sí se me complica un poco el desarrollo de la operación pero pues me guío en veces pues ahí están los videos ahí están los videos de cómo resuelvo las integrales son los son los máximos ejemplos que les puedo dar ¿no? en la tarea en la tarea las integrales son lo más parecidas a los ejemplos vistos en clases entonces si tienen dudas vean los videos vean cómo le hago para resolver y si no tienen para dónde hacerse ustedes háganle como ustedes puedan la verdad yo les voy a ser sincero cuando yo cursé cálculo integral la primera vez hablando del 2008 hace 12 años o sea hubo un momento en mi examen que yo no sabía qué iba a hacer ya mi integral no me salía ¿y saben qué hice? me puse a resolver una integral como yo supe o como yo la acomodé como yo podía y al final probé no es la lección que quiero darles de vida pero por lo menos la lección que me quedó es de que pues no me di por vencido ¿saben? o sea no sé ay no sé aquí lo dejó en blanco ¿no? empecé ahí a mover colores y sabores por todas partes no sé si se confundió el profe me confundí yo no sé qué pasó al final pasé ¿ok? pero eso fue hace 18 años o sea actualmente volví a cruzar el cálculo integral como una vez u otra vez y ya pues lo realmente comprendí mejor ¿no? que hoy en día pues ya soy capaz de dar clases de cálculo integral cosa que jamás pensé que pudiera hacer porque no lo entendía ni papa las integrales entonces en los errores o en las dudas que yo tenía anteriormente como un chico joven que fui pues supongo que son las dudas más generales que también pueden tener ustedes ¿no? entonces trato de trabajar en eso en estos este digamos como que puntos en derivados o integrales más difíciles ¿no? que yo creo que se les puede olvidar o se les puede complicar entonces pues igual si llegué a algunos con ustedes a su conocimiento pues perfecto misión cumplida si con otros con otros no lo hice pues ahí les doy una disculpa no pude acomodarme a su conocimiento o no pude adaptar mis técnicas de enseñanza para su aprendizaje pero pues igual no por eso siempre estoy a la mejor disposición si no no tienen ni mi forma de explicar pregúntenme o sea el hecho que pregunten no los hace más ni menos que los demás a contar los hace mucho mejor ¿por qué? porque no se quedan con dudas los hace como querer mejorar en su ámbito estudiantil que es lo que me importa ¿no? al final de cuentas tengan ese buen sabor de boca bueno ya por último les paso lista y ya la última lista de hoy es cálculo integral repito ¿verdad? cálculo integral aquí está presencial hoy nada más tengo 12 monitos ups 12 monitos que les va a ir bien por haber venido la última clase ¿ok? este Francisco Ramírez aquí anda ¿no? o no anda no, no anda de Francisco Ramírez goodbye Sevilla ¿está Sevilla? no está Sevilla Villegas tampoco está Villegas bueno si está pero no contesta entonces vamos a ponerlo como retardo ni falta ni inasistencia ahora ¿qué más? Samuel el buen Samuel lo piso asistir el día de hoy Jacome aquí anda aquí lo vi creo aquí está ¿qué pasa profe? sí, sí, sí Roxana aquí anda Berrones Abril aquí anda también Póngase las piezas Berrónese ya sabe Ríos Zuno tampoco eh profe ¿quién dice que no? ah eh Jacome no es cierto yo aquí está Ríos Ríos va muy bien ¿es el Ríos Zuno que yo conozco o es el Ríos Zuno que no conozco? la verdad ni yo tengo ni idea es el amigo de Samuel que sentaba al lado de él siempre ah sí le cambió la voz creo ok Guerrero se volvió hombre el Guerrero vino bueno y si no vino no importa es tiene como 10 mil puntos a favor ¿no? Bernal Ayala no vino me falló no importa qué buen chico Moreno Murillo parecen hermanos ¿no? si falta uno falta el otro luego Alberto Díaz Venegas presente presente aquí ando ¿qué ando? López León presente profe aquí ando por prendido propios extraños López León ¿eh? ¿por qué profe? ¿qué ando en la última clase? ¿no lo veían? no sé ¿qué y no? no no este se entraba pero temprano pues usted pues ya un poquito tarde llegaba y este pues yo aquí tengo tarde va muy bien usted no tiene participaciones pero tiene asistencia y tiene las tareas entonces es nada que terminarle ok gracias bro si quería el 10 y no lo alcanza ahí le faltó yo creo participar un poquito más nada más en dado caso ¿no? ok gracias de nada Ruiz llegó tarde pero seguro Cabir ahí anda hablable aquí anda Cabir Camargo hace rato la vi creo vamos a ponerle el retardo Vázquez Santoyo como que no le gusta venir pero siempre se ha conmigo por correo Guzmán aquí anda imparable Martínez Alvarado no anda Cobarrubias tampoco Campa tampoco Castro no, no es Castro es otra persona Morales se pega Enya aquí anda presente adelante tirado falta y Salazar Campos cero ¿verdad? ahí está y listo por último pase lista y aquí tengo presente Villegas sí ya sé Villegas todo bien aquí tengo subsistencia tirado también todo bien estaba jugando con ustedes quería que se manifestaran y vaya que lo hicieron y listo entonces pendiente nada más que estas tareas y calificaciones yo las tengo que entregar el día el día déjenme les digo bien la fecha que tengo yo es más el lunes sí o sí si sea lunes o martes tienen que tener ustedes la tarea antes del domingo a la media noche ¿por qué? porque el domingo a la media noche me voy a sentar a gusto aquí en mi escritorio a calificar todas las tareas que tenga es más desde antes pero la media noche pues tienen chance a los demás ¿no? entonces después de la media noche pongo que calificar mi domingo y a subir calificaciones ¿ok? entonces para el lunes ustedes ya tendrán su calificación de todo el curso ¿ok? repito conséntense en estas tareas que son las que quedan ¿ok? ya lo he pasado pasado y conséntense en esto ¿ok? cualquier duda o comentario si creen que tienen más tareas de alta parcial que no les pueden ayudar o que no tuvieron o que creen que tienen algunas tareas muchas que les faltan de alta parcial mándenme correo ¿ok? por favor yo no me puedo andar preocupando por las calificaciones de todos de algunos sí me conviven con ustedes ¿sabes qué? tú eres muy muchacho ¿qué pasó aquí? ¿no? mis dos tareas no te quiero reprobar no profes que tengo problemas ah ok yo no sé tus problemas si me los cuentas o no me los problemas en sí aunque me digas que tienes complicaciones o alguna razón personal por la cual tú no puedes venir a mis clases o mandar las tareas házmelo saber porque si yo no sé eso yo considero que a ti no te importa la materia y no envía las tareas ¿no? pero si después me dices que tenías un problema de X o Y en magnitud pues yo no estaba enterado de eso y pues puedo ser considerado ¿no? ustedes nada más díganme qué es lo que necesitan y yo veo en qué les puedo apoyar ¿ok? entonces si creen que no van a pasar o que creen que se me echen falta tareas mándenme un correo ¿ok? profe en la última parcial creo que no lo voy a armar porque las tareas se cerraron ah ok fulanito de tal dime cuál es tu nombre te vuelvo a abrir las tareas tienes un ratito nada más para subirlas porque son estas atrasadas ya está ¿no? de ti depende se va a dar el semestre perdón por trimestre y pues no a mí bueno yo no tengo más que decirle chicos hasta aquí llego y pues ya cualquier duda ahí tienen todos los videos de hecho este video va a ser el primer video que voy a subir el mismo día de la clase o sea ahorita mismo lo voy a editar cuando los pego en los dos videos y los subo a YouTube para que tengan de dónde agarrarse y hacer la tarea 4.4 ¿ok? y no anden ahí pariendo cuates la tarea 4.4 consejo sigue profe así como a las espaldas del profe o sea mis espaldas yo les recomiendo que no se hagan la mitad hagan la mitad de las vienen mitad de integrales vienen creo que 10 integrales dobles y 10 parciales o sea creo que son 20 y 20 o son 5 y 5 no recuerdo cuántas son exactamente pero hagan la mitad hagan la mitad de integrales dobles y la mitad de integrales parciales si hacen más de la mitad se los voy a considerar como puntos extra ¿no? para tampoco pasarme de lanza la verdad creo que si son muchas y no me gusta tenerlos presionados es decir ¿no? yo pienso que el conocimiento no viene de presionarlos y ponerles mil integrales ¿ok? el conocimiento viene cuando ya conocen el procedimiento o el proceso para hacer algunas cosas a mí lo que me importa es su razonamiento lógico el cómo van a cómo se van a plantar ante cierto problema llámese derivada integral algún problema de la vida que no les va a servir de mucho saber integrar pero el hecho de que estén integrando o que estén para derivar eso les va a abrir su pensamiento lógico-matemático un poco más práctico y van a ser más eficaces se los aseguro al momento de resolver problemas de la vida real ¿no? llámese como se llama el problema si ustedes tienen despierto o enfermado su pensamiento lógico-matemático van a tener una eficiencia o por probabilidad van a tener una noción más rápida o más eficaz de resolver cualquier problema en la vida real ¿no? llámese como se llama ¿ok? y ya si se quieren poner más locos en el futuro de querer aplicar las integrales de modo científico créanme que hay muchos campos donde van a integrar todos los días desayunan comen y cenan integrales ¿ok? y pues ahí está entonces yo con esto concluyo mi curso considero que por lo menos les enseñé a derivar o recordamos cómo derivar y ahora sabemos integrar ¿no? integrar por partes integrar por diferentes métodos a tener variables etcétera etcétera y por último las integrales dobles que pues aquí quedan ¿no? en nosotros entonces por mi parte es todo chicos ustedes algo más que tienen que agregar si no quieren decir nada saben todo su derecho se pueden ir a desayunar a comer a llorar lo que quieran hacer en este viernes 14 de agosto ¿ok? y ahorita les voy a subir más ahorita voy a hacer lo del video bueno un poco que se acabe esta clase para poder este video editarlo y subirlo ¿algo más que decir? a ver muchachos Roxana siempre dijo algo siempre dijo todo se me ha servido muchas cosas y hoy no dice nada ¿no? ¿todo bien? todo bien pero sí todo bien no lo entendí muy bien pero gracias no y ya no sé si se habrán hecho la encuesta docente si todo está abierto me dice el coordinador que tengo que avisarles que la hagan evalúenme como tienen que evaluarme ¿ok? si les caigo bien evalúenme a lo que aprendieron si les caigo mal evalúenme lo que aprendieron si quieren quejar quéjense si me quieren echar flores háganlo pero háganme una encuesta honesta nada más les pido eso ¿no? de eso depende pues mi trabajo entonces que ustedes saben si quieren quejarse quéjense si quieren decirme de que sí que no háganlo o sea está en todo su derecho es parte de por lo que ustedes pagan tienen que quejarse o tienen que dar tienen que dar su opinión buena, mala, regular o si no la quieren dar están en todo su derecho de no darla ¿ok? y ni siquiera si están abiertos todavía las encuestas para evaluación docente ¿ok? entonces repito nuevamente aquí concluyo y pues si no hay más que agregar no tienen dudas pues aquí se acaba la clase ¿no? entonces pues les doy muchas gracias por su atención este una disculpa por la vez que les fallé pero me recuperé a mi manera ¿no? les dejé trabajillos ahí interactuaba les puse una película entonces es parte de ¿no? el chiste es que supieran ahora integral que lo que la mayoría sabe y me siento muy tranquilo con eso para ser honesto me siento muy tranquilo entonces para no marearlos más con toda mi labia aquí concluyo ¿no? ¿ya nadie más quiere decir algo? si no ya para cerrar todo esto nadie entonces ni siquiera nadie dice yo nada pues bueno hasta aquí lo dejamos ok chicos termino la clase y les paso el video de esta clase para que puedan hacer la tarea para el domingo ¿va? o sea chicos cuídense mucho y nos vemos pues no sé cuándo esperemos el siguiente cuatrimestre ok chao la clase ha terminado ¿vale? dale profe que tenga excelente día igualmente excelente vacaciones o fin de semana es lo que les espera cuídense bye siempre me cuido cuídense chao ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.